hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy te enseñaremos cómo realizar una hermosa pulsera con broche graduable para realizar nuestra hermosa pulsera sólo necesitamos base de rusa nuestras bases drusas están hechas en samad con baño en oro y una laca protectora para que dure muchísimo más también vamos a utilizar strass este es en tornasol pero vienen en muchos colores necesitamos una cadena pulsera graduable esta la encuentran así con sus dos argollas y ya lista con los cristales también vamos a usar un cauchón en estilo cama feo este es por 10 milímetros y para pegar nuestro billiguel esto usaremos nuestras pinzas básicas pinza punta plana corta frío pinza punta redonda y nuestra pinza de joyería empecemos en nuestra base de brusa vamos a colocar un poco de nuestro pegante fijamos nuestro strass en el borde interno de nuestra base nos podemos ayudar con la pinza de joyería cuando lleguemos al final con nuestro corta frío corta es importante no cortar primero el strass sino dejar que sobre para que no nos queden espacios cuando ya lo tengamos pegado podemos limpiar los bordes limpiar el pegante que de pronto nos sobró con la misma pinza de joyería y acomodar cada uno de los cristales y presionarlo también el siguiente paso es aplicar otro poco de pegante en el centro y colocar nuestro cauchón en el centro recuerden que la base de brusa debe tener dos argollas a cada lado para la cadena necesitamos la pinza plana y la pinza punta redonda para abrir la argolla y sacar la otra y también necesitamos abrir esta y ah 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 si quieres completar tu juego de accesorios sólo debes usar una base de brusa con una argolla para la pulsera utilizamos una que tiene dos argollas para esto solamente necesitamos una y un aro con este sistema para arete y lo único que tienes que hacer es seguir los mismos pasos de el accesorio anterior e incrustarlo en el aro y así tendrás tus candombas y así tienes unos hermosos accesorios muchas gracias por ver nuestro vídeo esperamos te haya gustado no olvides suscribirte y dejarnos tu comentario síguenos en todas nuestras redes sociales nos encuentras en instagram pinterest facebook y aquí en youtube nos vemos en un próximo vídeo chao chao y ¡Gracias!